In La Keshe, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 1 de abril del 2018. Tenemos el día de El Caminante del Cielo Magnético. El KIN 53. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya. El propósito estos 13 días lo marca VEN, El Caminante del Cielo, el sello solar número 13. En la cosmovisión maya, el número 13 es un número importante. Se nos ha hecho ver que el 13 es como de mala suerte. Viernes 13, martes 13. El número 13 es un número místico. Tenemos 13 lunas de 28 días en un año. Tenemos 13 articulaciones. Eran 12 apóstoles y el Cristo el 13, etc. El Caminante del Cielo es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente, lo terrenal, se une al cielo, lo espiritual. El Caminante del Cielo, el Caminante del Cielo, explora los espacios, ayuda a unir el cielo con la tierra. Es un puente a través de esa exploración, de crear su propia experiencia, que llega a ser esa unión. El Caminante del Cielo es la vibración también de vigilar, vigilar los espacios, exterior e interior. El espacio más importante para explorar es el espacio interior, es nuestra mente. La mayoría de las personas nos cuesta manejar nuestra mente, es por eso que vigilar constantemente. Trabajo con la mente es un trabajo constante. Es estar auto observándonos o escuchando esos pensamientos. No los creamos todos, pero siempre podemos escoger. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. ¿Controlas a tu mente o te controla? La mayoría nos controla. Estos tres serían ser más conscientes. Somos la conciencia que escucha ese diálogo interno. Tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios. La mayoría son los mismos de ayer y son de carácter negativo, porque la mente, el ego, le gusta siempre buscar el fallo, ¿verdad? Lo negativo, etc. El caminante estos días es viajar. Si tienes la oportunidad de viajar, hazlo. El viajar y explorar otros espacios nos enriquece. Nos ayuda a ver otras maneras de vivir. Nos ayuda a expandir la conciencia. Aspectado en sombra, el arquetipo del caminante del cielo puede ser miedo a lo desconocido. ¿Qué sientes el aventurarte a lo desconocido, sin garantías, desconfiar? Las personas con este sello son muy autodidactas, curiosas. El caminante del cielo nos ayuda realmente a hacer ese cambio. Cuando cambiamos personalmente, cambia todo. La mayoría deseamos cambiar a los demás. El cambio comienza con nosotros mismos, con nosotras mismas. Una vez que cambiamos, todo comienza a cambiar. Nos sentimos que el problema está allá afuera y queremos cambiar a todos. Como seres humanos, cada quien tiene un camino. No podemos caminarlo por los demás y es suficiente nuestro camino. Estamos aquí para realmente integrarnos, ¿verdad? Porque somos unidad, pero este maya, esta ilusión, nos hace ver la separatividad, como si estamos desconectados del gran espíritu, de la fuente creadora. El tono uno marca el propósito, siempre el inicio. En un sol quien maya, tenemos 20 ondas encantadas, 20 trecenas, semanas de 13 días, por decirlo de alguna manera. Cada trecena nos marca un propósito. Cuando tenemos la energía del día, pero obviamente también tenemos una energía de 13 días y así nos vamos anual, etc. Todos son ciclos. El tono uno marca un propósito. En este caso lo marca el caminante, ¿verdad? Que lo he compartido. Pero, ¿cuál es tu propósito? Muchas personas nos perdemos en el maya, en la ilusión. Y sentimos que nuestro propósito es la acumulación de bienes materiales, es el tener posesiones. Nos perdemos totalmente. El propósito realmente es hacer lo que amas. Lo que aquello que te brinda realmente paz, aquello que te brinda alegría, es hacerlo. Si puedes brindar servicio a los demás, sin lastimar, adelante. Tenemos un propósito para integrar nuestra dualidad. El sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario liberar todos los condicionamientos. Esta información con los arquetipos es un camino para el despertar siguiendo cada uno. Los mayas lo sabían. Esta experiencia se comporta de 20 arquetipos, modos de comportamiento. Hay luz y hay sombra. Conocerlos nos ayuda. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás a la creación. La mayoría de las personas no hacemos lo que amamos. Nos han condicionado en esta experiencia a tener un trabajo. La energía del dinero se necesita. Y la mayoría tenemos un trabajo y lo hacemos porque nos pagan. La mayoría de las personas, si no les pagaran, no lo harían. Son pocos los que realmente aman lo que hacen. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. Porque el dinero lo recuperamos, pero el tiempo no. Comienza a hacer lo que amas. Más valioso que el dinero lo que amas, poco a poco puedes hacer el salto, quizás. Es por eso, estar en la Matrix nos condicionan a un estilo de vida donde nos encadenan a seguir con el trabajo por ese materialismo. Y a veces pensamos que si hacemos lo que amamos no vamos a poder generar el suficiente dinero para realmente cubrir nuestras necesidades. Pero no es así, siempre se nos va a dar. Quizás las cosas no llegan como quieres, pero llegan. Recuérdalo. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es hacer lo que amas. Nada te va a faltar. Las cosas van a llegar. Caminar tu camino, tu propósito. El tiempo pasa. La mayoría de las personas comenzamos a ser más conscientes ya que tenemos una edad mayor. La felicidad es una decisión personal y lo único que tenemos es el momento presente. El aquí y ahora. Vivirlo. Hace ocho años, solté lo que hacía. Tenía consultorio en medicina holística que me gustaba, pero no amaba. Sentía que ayudaba a las personas, pero realmente no amaba. Me preguntaba en ocasiones, ¿será todo esto de la vida? Etcétera. Fue cuando comencé con esta información que me di cuenta que era lo que realmente amaba ser. Comencé a hacerlo, solté todo y me adentré. Ha sido un camino, un recorrido maravilloso. El universo, la creación, el gran espíritu siempre me ha brindado. Nada me ha faltado. Tuve crisis fuertísimas porque es cuando haces grandes cambios y estás acostumbrado. Y si no comienza a fluir la energía del dinero como quieres, se puede poner uno en ansiedad. Se puede deprimir. Y bueno, esas crisis me ayudaron. Entonces, bueno, te recomiendo que comiences a hacer lo que amas de alguna manera y compártelo. Gratitud infinita por las personas con las que he compartido. Los gatitos están bien. Los dos gatitos, Manik y Ajao. Se les cayó el cordón umbilical ahora que los estaba alimentando. Los tuve que cambiar de espacio. Los puse ahora en un baño porque se ocupó el cuarto donde estaban. Pero bueno, están bien ahí y bueno, compartimos. Ha sido una experiencia maravillosa esto de nutrir realmente. Ser padre y madre a la misma vez ha sido mi oportunidad y estoy eternamente agradecido porque me han enseñado muchísimo. Si tienes la oportunidad de tener un ser y cuidarlo, ser de la naturaleza, en verdad, que es una experiencia maravillosa. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tu dualidad, conocer las tendencias en luz, en sombra, cómo integrarla, conocer tu propósito, tus dones, tus desafíos. De acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo pdf y video. Hay un enlace. Si deseas compartir, mi Facebook es Kamanik Balam. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en el camino. In La Kesha. Hay un hunaco, eva maya, eva ho.